hola gente sean bienvenidos a un nuevo video mas a mi canal el dia de ahora desapareci pero volvi y miren volvi con unos outfit níquidos bonitos entonces gracias a los que me van a acompañar y a los que no pues que mal así es de que miren el video de esta palpita y adivinen cuanto me costo escapar quieren que le pongamos adivinen cuanto me costo escaparlo saben les iba a mostrar porque voy a ordenar mi cuarto porque tengo un despapallo total estos días no he permanecido en casa esto me lo compre en el sunboard que valia 1.50 esta me costo 2.50 asi de que mi outfit esta valorado en 1.50 mas 2.50 4 dolares 4 dolares y se ve asi a ver si esta va asi de que miren yo queria mostrarles he comprado otras les voy a mostrar vaya miren me compre esta otra que estaba ahi y es de chain y estaba nueva y miren y miren es asi asi ve yo vengo me lo pongo a buscar y aqui asi de izquierda ve es como asi y ahora que huele rico la ropa de ella que compre este esto miren van a decir como va a ser cabrita miren esto asi pero miren la tela es super rica es super rica asi es de que es esta esta y es la otra asi es de que me voy dando mi outfit de la pata o del sunboard o del sunboard o del sunboard como ustedes lo quieran llamar asi es de que yo ahi me compro miren me cayo algo en el ojo no se que yo ahi me compro mis outfits jajaja y miren este lo compre el dia que fui a una cita es un rosario yo siempre quise uno de oro se hagan este en chape pero me gusta algun dia yo voy a mandar hacer asi uno de oro igualito igualito siempre me ha gustado me ha encantado siempre me ha encantado andar uno conmigo más en la situación que me voy a encontrar ya pronto, diciembre y yo sé que con la ayuda de Dios siempre voy a andar presente aunque yo sé que no voy a poder tenerlo en el momento pero sí, siempre le voy a pedir a él y luego ustedes se van a dar cuenta ahorita, ¿no? entonces, les voy a decir solo lo sabe una personita que es el amigo Eduardo vayan a preguntarle si quieren saber, a ver si es que les quiero contar algo, porque lo sugo mucho él es muy reservado así de que, yo no creo que les cuente algo entonces ustedes vayan a buscar a ver cuál es Eduardo vayan a buscar, pero van a encontrar a Madelgún ahí, ustedes van a preguntar y preguntar, ¿verdad? entonces, él es el único que sabe y Dios y mi familia así es de que no es nada fácil, pero primero Dios, todo va a salir bien primero Dios, así así es de que solo soy sorpresa y nomás pregunten ¿qué es? ok ya les dije a quién la pueden ir a preguntar y si él les cuenta algo que bueno con ustedes pero yo no puedo decir nada entonces yo puedo decir aquí secretos es un secreto es un secreto es un secreto así es de que gracias gente por ese inmenso apoyo yo los valoro mucho mucho pero muchísimo como no tienen idea me ha costado me ha costado antier anduve en una boda de un primo ayer salí tarde ahora volví a salir y vine un poco temprano entonces yo dije así es de que momento de grabar y momento de brillar así es de que gracias a mi anduve con una tijera porque no la puedo arrancar y me ando pulgando como ahí la panza así es de que les vamos a hacer algo que van a ver miren si ustedes no les conocen yo les voy a platicar él está platicando con mi mano es mi tío Beto el amigo Eduardo lo quería ver y aquí está miren él está ahí platicando con mi mano hace un ratito miren ahí está miren me encanta me encanta me encanta ver y escuchar a los viejitos de antes escucharlas las cosas que pasaban los caminos de la vida no son como yo pensaba como los imaginaba no son como yo creí yo estaba un artista gente lo que pasa es que yo les voy a decir lo de artista lo tengo en la sangre es la parte que me circule no saben a mi me gusta mucho que el venga porque nos cuenta historias las cosas de antes cosas que nosotros nunca pudimos vivir y ni vamos a vivir porque esta generación vamos peor vamos peor peor así vamos entonces no se ve nada de lo de antes a eso me saciaron miren esta saldita me dijo alguien no le queda y si me quedó chula no quería que me la cuchilla sabía mi potencial no de verdad ninguna cosa la saldita no le queda usted está muy gordita y yo y yo ¿qué? ¿qué me dijo? no yo si estoy de ahí y por qué se voy a negar pero igual me siento bonita y si me quedó la falta así es de que cuídense me se me dijo yo y no se ha terminado tío acomodemos ¿qué dicen eso? pero acaso está mejor que nos ponemos con bajo vaya gente me voy a acomodar así es de que pues yo así voy a ir casi despidiendo mi video de hecho con esta falta sí voy a tener cuidado así es de que gracias ¿verdad? porque a pesar de que no estoy ahí como que día a día porque a veces me atraso por X motivos a pesar de eso ustedes siempre están ahí como que pendientes a la hora de que ya voy a subir un video así es de que infinitamente gracias 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 no gracias a todos por ese gran apoyo y si yo no les platico de todo lo que voy a realizar gente es porque hay mucha gente nerviosa gente que va a empezar a opinar cosas de que pues no en el caso y así gente espero algún día más adelante ustedes se van a enterar por el momento no así es de que cuídense muchísimas bendiciones si nos permite nos vamos a ver en la próxima y aquí voy a mis días chau chau chau